Muy bien, nos encontramos aquí en Hatun Tincuy. Cuento con la presencia de Jorge Pérez, de Taylor y Francis. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Juan. Muy gusto saludarte. Qué bueno, igualmente. Oye, Jorge, ¿qué novedades traes con Taylor y Francis? Pues bien, en este evento de Perú, que estamos aquí en Lima con un clima nublado, Taylor y Francis tiene presencia con sus clásicos contenidos de revistas científicas, en las tres colecciones principales que tenemos de ciencias sociales, de ciencia y tecnología, medicina. Fíjate, me llama la atención, el área de medicina es una de las bases más consultadas de Taylor y Francis, cuando la tradición de Taylor y Francis es por el área de las ciencias sociales. Y sin embargo, las métricas que tenemos son, el área de medicina, las bases más consultadas. No es de extrañar, pero llama la atención que en una base de prestigio social, sea medicina de aquí más. Se ha ido poniendo más popular. Correcto, sí. Y en Perú, pues bien, nos ha ido bien en el evento. Estamos aquí en este evento Jantún Cuy, que se llama en quechua, en lenguaje quechua es el gran encuentro. Exacto. Y aquí estamos acompañados de nuestros colegas. Y traes una plataforma que se llama Wisdom. Sí. Y además diste un taller ahorita. Tuvimos la oportunidad de dar un taller sobre esta nueva herramienta que utiliza inteligencia artificial, la incubadora de negocios de la Universidad de Oxford, en un proyecto que se llama Proyecto ISIS. Desarrolló esta plataforma, un investigador de ciencias computacionales de la Universidad de Oxford, que se llama Tiger Mansour. Desarrolló esta herramienta que utiliza inteligencia artificial en su rama del machine learning. Es una herramienta que hace búsquedas exhaustivas, inteligentes, en distintas fuentes de información y a través de técnicas de Big Data, proporciona información muy útil para los investigadores principalmente, aunque he visto mucho interés por parte del gremio bibliotecario y de las editoriales, porque su fuente de información es el DOI, el DOI de tramitado por TROSRED. Y como la gran mayoría de las casas editoriales tenemos DOI, muchas editoriales universitarias tienen DOI, pues la herramienta se vuelve muy atractiva para buscar información de. Porque indiza bajo la condición de que la publicación use DOI. Claro. Como estándar. Como estándar. Entonces, tú quieres buscar tema de actualidad como que se está publicando sobre 5G. La herramienta te dice quién es el país que más ha publicado, los artículos de investigación, de las instituciones que nos han publicado, el tema del SICA, también puedes buscarlo. Una temática de, o sea, que están en Perú, podemos ver algo del Cusco o de Machu Picchu y te proporciona información en ese sentido. Entonces, Withom indiza datos, los metadatos de las publicaciones que tienen DOI, entonces los ofrece en un motor de búsqueda y básicamente da también indicadores bibliométricos, ¿verdad? Correcto, sí. Y de producción científica. Totalmente, sí. ¿Qué la distingue de otras plataformas? Sí, es justo lo que te iba a comentar. Las dos plataformas que son más cercanas, pues trabajan con bases de indexación por calidad de publicación, es decir, por el factor de impacto. Entonces, los dos grandes medidores clásicos que están en el mercado, lo va a decir tal cual Web of Science y Scopus, pues son los medidores de calidad, pero solamente trabajan con los que están indexados dentro de esas bases. Previa evaluación. Claro, sí. Entonces, las 22.000 revistas que más o menos están indexadas dentro de Scopus, en esta herramienta, al ser el DOI, se vuelve mucho más abierta. Claro. Hay cerca de 90.000. Más abarcativas, sí. Sí, cuatro veces más grande, ¿no? Entonces, el punto clave es, no importa que tu revista esté indexada o no indexada. Mientras tenga DOI, puedes recibir la información en ese sentido. Y más aún, es una plataforma que actualmente está abierta. Es decir, no tiene costo. Entonces, tú puedes descargar una barbaridad de consultas utilizando el Big Data. Y, bueno, pues puedes ver autores, puedes ver revistas, temáticas, puedes ver casas editoriales. Instituciones. Instituciones, países. Países completos. Quieres ver cómo está produciendo China y por qué ha crecido tanta su publicación científica, lo puedes hacer. Y, bueno, es una herramienta muy poderosa que Taylor por ahora la mantiene abierta. En algún momento empezará a ser el cobracional, pero vale la pena utilizarla. ¿Va a estar abierta por lo pronto, más o menos? Este año. ¿Este año va a estar abierta? Oficialmente está abierta. ¿Cómo se puede entrar a la plataforma? Es triple W, Wisdom, que es W-I-Z-D-O-M.A-I. El A-I significa Artificial Intelligence. ¿Y Wisdom con Z? Sí, sí, aquí hay una solución. Ahí tenemos. Muy bien, ahí se ve. Ahí se ve, Wisdom.A-I. Para entrar a la plataforma. Para entrar a la plataforma. Identificar tendencias, ahí explorar, a ver qué se le ocurre a uno. Claro, sí, sí, es muy, ha sido de mucho impacto la herramienta y actualmente ya hay varias instituciones que tienen un acceso institucional, pero pues las descargas en América Latina han sido barras en ese sentido. Sí, porque identificar tendencias de investigación es vital para la elaboración de un problema de investigación, un marco teórico e incluso ya para evaluar y gestionar la investigación de las instituciones, de organismos gubernamentales, ¿verdad? Sí, yo he visto a los investigadores que la han utilizado básicamente por dos vertientes. Uno es, quieren asegurarse que es una revista de calidad y que no caes en una revista de predatoria, ¿verdad? Que ahorita está muy, todavía de boga. Entonces, la herramienta pues solamente consulta revistas sanas, ¿verdad? Revistas sanas. Porque queremos pensar que las que tienen DOI no son predatorias. Es correcto. Que todavía está restringido la asignación del DOI. Es correcto, es correcto. Eso es por un lado. Y por otro lado, en dónde publicar y dónde investigar y esta herramienta de wisdom te orienta en ese tenor. A dónde han publicado los importantes. Claro, entonces te da una orientación muy clara de, yo soy un especialista en temas de Big Data. Bueno, pues yo te doy una orientación de quiénes son las principales revistas que están recibiendo artículos de investigación sobre esa temática. Y entonces, tanto para publicar como para investigar, pues eso es un buen referente para los usuarios. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Un gusto saludarte. Gusto. Un placer.